Bueno, Dino, ¿qué conclusión fue el Shacker de lo que ocurrió hoy? Bueno, nosotros hemos realizado la defensa con los argumentos que hemos creído desde el principio. Nosotros jamás no hemos negado, hemos dicho que los hechos que realmente se produjeron, no de la manera como determina el Ministerio Fiscal, sino como nosotros creemos. Bueno, está claro que Araujo, mi cliente, coge el coche y transcurre una circulación de 20 metros. Y a petición del güero y civil. Nosotros entendemos que por esa misma razón fue combinado a hacer ello y a hacer eso, y es por eso, es por esa misma razón que Araujo, entendiendo que estaba en una auténtica encerrona, es decir, me dice que conduzca para que aparte el vehículo, porque aquí está molestando, te he dicho que había bebido que por eso no iba a conducir, y encima llego aquí y ahora me haces la prueba de alcoholemia, ¿a cuenta de qué? Si me has dicho esto, claro. Araujo siempre entendió que él no hacía nada malo y que por lo tanto realizó ese acto. Esta parte entiende que una persona que ni siquiera tiene conciencia debe estar cometiendo un delito, se ha sometido a esa prueba y encima entendemos que es una perfecta encerrona. ¿Entiende la defensa que se le induce también por ser un personaje público? Yo entiendo que el personaje público vino después, un personaje público con cierta fama, a pesar de que no se acredita con sus antecedentes penales, pero con cierta fama. Yo creo que, no sin creer, y con esto no estoy acusando para nada a la Guardia Civil, que me merece un respeto, como ya ha dicho en la sala, tremendo, yo creo que se juntaron una serie de circunstancias y sobre todo un mal entendimiento. Yo entiendo que la propia policía estaba cabreada, estaba cabreada una policía que me están diciendo mentiroso, mentiroso, hay un mentiroso, hay un mentiroso, que la respuesta fue, ah, pues sí, bueno, te hago más pruebas y ya está. Yo entiendo que pudo haber sido así. Pero lo que está claro es que hay que entender cuál fue la reacción de Araujo. Araujo se vio metido en una encerrona, me dice que circule 20 metros aquí y ahora me hace por 20 metros, me somete a una prueba de alcohólemia. Hombre, esto no es nada serio. Hay que entender cuál es la reacción, es la reacción humana, la reacción humana ante una injusticia, no es otra. Es un acto como consecuencia de eso, de la actitud de la policía, es lo que entiendes. Yo entiendo que sí, entiendo que es de esa manera. ¿Eres optimista? Uno hace su trabajo, los abogados hacemos nuestro trabajo como mejor sabemos y con las herramientas que nos permite el derecho. No depende de nosotros, no sabemos cuál es el resultado. De dos maneras, el resultado, en el caso de que fuera negativo para nosotros, tenemos pensado seguir recurriendo porque entendemos que estamos ante un error, de lo denominado por el artículo 14 del Código Penal, un error invencible. Araujo jamás supo que lo que estaba haciendo era un delito. ¿Le ha sorprendido la actitud de la fiscal y de la jueza en este caso? No, no, yo entiendo que la figura del Ministerio Fiscal realiza su papel y hace lo mismo que si hubiese estado en su lado. ¿A qué hace cada uno? Esto estamos en una película y cada uno ejerce su personaje. Su señoría, el Ministerio Fiscal y esta defensa. Yo lo único que he pedido es, precisamente, el mismo respeto que yo haya mostrado para ellos, que me permitan hacer mi trabajo y exponer de la manera adecuada lo que tenía que hacer. ¿Tú crees que puede ser la pena máxima? La pena máxima es la que han solicitado, son unos meses de prisión. A nosotros hubiese sido muy fácil habernos conformado desde el principio. Muy fácil, porque lo único que estábamos evitando era tres meses. Estamos evitando un tercio de la revolución. Pero nosotros entendimos al principio que no teníamos que conformarnos con eso. Yo creo, yo creo y sigo creyendo que Araujo tiene defensa. Que si desgraciadamente no nos dan razón, intentaremos seguir defendiéndolo, claro. Claro. Gracias.